13,500 profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación regresarán a clases el 28 de abril, dado que tomarán tres días extras para instalar y desarrollar sus talleres donde discutirán la aplicación en Oaxaca de su plan para la transformación de la educación, con lo que buscan suplir los alcances de la Reforma Educativa Federal. En este sentido, el vocero de la gremial Mohamed Otaki Toledo confirmó que de acuerdo a la determinación de su asamblea plenaria, la totalidad de los docentes se encuentra de vacaciones de Semana Santa, es decir, del 14 al 25 de abril de descanso obligatorio, y tomarán tres días extras para realizar talleres de trabajo y discutir la forma en cómo aplicarán el denominado peteo en lugar de la Reforma Educativa Federal, luego de las adecuaciones a la Ley Estatal de Educación que se discutirán en breve en la Cámara de Diputados local. Con imágenes de Drenas Cervantes e información de Marco Santa Ana, Síntesis Televisión.